A dos diplomáticos de China, Afganistán y Pakistán se van a reunir esos días en Kabul, capital de Afganistán, para discutir asuntos relativos arabás y la seguridad en la región. Los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países compartirán opiniones en temas de política, cooperación económica y seguridad regional, así como las posibles soluciones en la lucha contra el terrorismo. Es la segunda reunión de este tipo desde que se establecieron los mecanismos de diálogo el pasado año en Beijing. Las autoridades de Pakistán y Afganistán han expresado sus previsiones sobre el encuentro. Es importante porque Pakistán lo interpretamos como una responsabilidad compartida, y cada país importante de esta región tiene que desempeñar un papel relevante. China como país vecino y potencia importante en la región también está desempeñando su papel, así que damos la bienvenida a reuniones como esta. Creemos que existe un interés mutuo entre China, Afganistán y Pakistán. Las grandes potencias mundiales y China es una de ellas, tanto económica como política y militarmente. Una participación positiva por parte de China es extremadamente importante.